El locativo es mi caso favorito. Como su propio nombre indica, el locativo tiene que ver con la localización, con el lugar. Es importante que el locativo tiene que ver con dónde estamos sin movernos. No se refiere que voy a por un café o viajo a Polonia. Quiere decir dónde estoy. Estoy en, vivo en, trabajo en, estudio en. Eso es lo más importante del locativo. Tiene que ver tanto con el lugar como con el tiempo. Por ejemplo, sonarán las horas. Decíamos O y la hora. Eso también era el locativo, aunque no estabais tal vez conscientes de lo que era el locativo. Normalmente los casos o la forma que adopta un sustantivo, un adjetivo, ¿de qué depende? ¿Por qué cambiamos la forma del nombre? Por el verbo. ¿Os suena o no? No. Lubie, el n, diríamos. Lubie es el verbo que lo pide. Y este, hispane, es el verbo bich, que pide el instrumental. Aquí, más que el verbo, son las preposiciones. Siempre teniendo en cuenta que no hay ningún desplazamiento del punto A al punto B. Hemos creado aquí un dibujo que es una historia de una viedronca. Esto es una viedronca. Que está cumpliendo su sueño. Primero, piensa en O, Mischli, O, Lisch. Piensa en una hoja. Y aquí, en todos estos casos, Lisch, la hoja, aparece en locativo. Este O nos pide que la palabra hoja aparezca en locativo. ¿Se entiende? Cualquier cosa pienso en, o sueño en castellano con, es locativo. Podemos pensar, es la localización de nuestro pensamiento. ¿Sí? Luego ya consigue estar Psh. ¿Os acordáis qué significa Psh? Antes. No, esto era Psh. ¿Por el dibujo? En, 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 en. No, 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 no. Al lado. Al lado. Przy, es, es, przy liściu. ¿Potemos decir que Ana está sentada al lado de Elena. Siede przy Elenie. ¿No hay una localización al lado? Na. ¿Qué significa Psh? En cima. Es, es, na, liściu. Na, stole. Na, uafce. o sí el siguiente encima pero está como abierto este es nada en castellano es encima y también verdad también es la mesa en el estima que en inglés sería y en inglés sería en inglés nos ayuda más porque en castellano es en aquí es en dentro y este es en encima pero tocando la superficie donde estamos ahora pero dónde estamos sala sal y este es edificio y este aquí muy interesante por es por viajar por europa viajar por africa aunque el objeto se mueva no hay un desplazamiento del punto al punto ver si viaja por europa elena o maduel viaja por china no sabemos ahora hasta hacia dónde se dirige yo el ejemplo que os doy es de un detective que está siguiendo a alguien esta persona entre el mercado da el detective que puede estar tranquilo y fumarse un cigarrillo en el coche verdad porque la persona compra algo en el mercado en la mercadona si no hay un desplazamiento anda por la tienda no tiene no se ve que se dirige hacia un punto sí va como en el sitio como google satélite aunque yo me mueva por aquí no se nos salgo estoy como el mismo sitio y y como viajar por este por os acordáis que significa por cuando una vez se ha comido la hoja después de after podemos decir que está después de comer o después de cenar por o bien sí pero no nos sirven para decir voy a por un café de hecho en castellano sí que hayan es a por verdad se dice voy a por un café este a no es lo mismo que viajo por china sí no se dice viajo a por la china no no este a nos marca a dónde nos hacia dónde nos dirigimos en las hojas sí que tenéis la piedronca que nos pueda ayudar que son estas posiciones las más importantes y ahora vamos a ver pero hay una cosa dime porque el primer po tiene el agua de otro color por ningún motivo en polaco locativo se llama la palabra viene de miejsce lugar tiene también nos dice que tiene que ver con el lugar listón y listón y listón ahora eh para formar el locativo eh pues nos fijamos en la última consonante eh y aquí es un caso que tiene como muchas reglas pero muy pocas excepciones hay que tener en cuenta muchas terminaciones pero luego no nos da tantas sorpresas como otros entonces nos fijamos si la palabra es femenina o no es femenina aquí pone femenino neutro y masculino pero si es femenina no es femenina luego tenemos en cuenta la última consonante la palabra femenina acaba en la A pero nos olvidamos de la A solo nos fijamos en eh la última consonante Elena nos interesa que la última es L con lo cual el locativo acaba en E esto está marcado en naranja porque aquí ocurre algo más esta E afecta a la L hasta aquí o ya es demasiado no esto se llama alternancias en castellano también se entiende si acaba en E hay un cambio aquí ahora veremos los cambios Elena Elenye pienso en Elena Michele o Elenye Ana Añe si fuera Ana Añe Manuel ¿Dónde estaría Manuel? ¿Dónde estaría Manuel? masculino masculino acabado en L Micheleo o Manuelu Héctor Héctor ¿tenemos la R? en el primero en el primero sí Héctor Héctor pero hay una alternancia Héctor ¿os acordáis? Ericka grana guitarra 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 eso estamos en la universidad universitet 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 super eso os suenan las terminaciones de otros años entonces si no pasa nada lo blanco simplemente cambiamos la terminación si tenemos la E hay alguna alternancia estas alternancias son bueno hay varias y las habéis visto cuando vimos el genitivo por eso algunas os suenan hay muchas pero después después ya no hay más sorpresas ya es todo entonces repitiendo polska polsce las más fáciles solo que se añade la I aquí tendríamos pie 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 y una chica que llevaba mini y se llamaba cisi algo así y luego tenemos otras que se sabe pero os suenan por las palabras universitet universitet universitecie madrid madrid polska pols c scho roh margo guis marina guita r mar jardín ¿Sí? Entonces, viendo tranquilamente la tabla, nos vamos descifrando. Aquí tenemos más ejemplos. Ah, y una buena noticia, hoy solamente vamos a comentar el sustantivo, que como hemos agotado, alguien dijo que hemos agotado las terminaciones del singular, en plural solo tenemos una, aj, ¿vale? Que es un aj de suspiro. Aj. ¿Quién son los estudiantes? Michele o? Studentaj. Studentaj. Aj. Estuvo en muchas playas, veo a la piel un plaza. Playa. Oculare. Vocularaj. Porque ocular es plural. ¿Algo que aclara? O de entrada está bien. Está bien. Es todo bien. Gracias. Conieco.